Lunes 30 de junio y Deportes Concepción inicia los entrenamientos pensando en el campeonato de primera vez 2014-2015. En la vuelta al trabajo destacó el nuevo director técnico Fernando Quirós y siete contrataciones que vienen a reforzar al plantel. Y es que para este torneo las metas del León de Collao son altas. La expectativa es tratar de lograr un protagonismo importante, estar entre los mejores en donde nos toca competir y poder darle una alegría a toda la gente de Concepción que hace rato que la está buscando. Uno de los refuerzos es el arquero José Lafrentz, quien viene de Santiago Wanderers y espera destacar en este campeonato jugando por los Lilas. El desafío que tengo acá es jugar lo más posible, entregar toda mi parte y si yo entrego toda mi parte para que nos vaya bien a todos en el club y dejar a Concepción lo más alto posible. Con convicción llegaron las nuevas contrataciones a Deportes Concepción, quienes quieren cumplir ese anhelado deseo de todos los hinchas regresar al cuadro de honor del fútbol chileno. Siempre que llegas a un equipo aspiras a lo máximo, a tener el éxito, a salir campeón, a subir a primera en este caso. Pero creo que nosotros tenemos que ir partido a partido, día a día. Lo más importante para toda la gente del club y para todas sus hinchas sería poder ascender el equipo a la primera edición. Falta un poco más de un mes para que comience el campeonato y los Lilas dicen contar con un plantel de calidad para afrontar los desafíos que se vienen, siendo el más importante el esperado regreso al fútbol grande.